Bueno, y aprovecho para saludar a Gustavo Cantero, que es el titular del Instituto Provincial de la Vivienda. Buen día, ¿cómo le va, Cantero? Gracias, Gabriel. Buen día, gracias por el espacio, como siempre digo. Bueno, gracias por estar. La verdad es que nos llegan muchísimas inquietudes de parte de la audiencia con respecto al tema vivienda. Y a mí me quedó picando algo que dijo el gobernador los otros días, en la entrega de casas, que es que es el único lugar donde la gente le pide casas a los políticos, sino a los bancos. Claro, y hay una costumbre. Yo me acuerdo cuando era chico, esperábamos anotados en el IPB 15, 20 años, hasta que te tocaba. Era la única posibilidad, ¿no? Después estaba el banco hipotecario en aquel momento. Todo el mundo le ha quedado eso, probablemente ya en el ADN, de que no podés tener casas si no te la da el Estado. Entre otras cosas, porque los bancos tampoco han estado hasta ahora habilitando créditos para comprar viviendas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la situación hoy en donde ustedes siguen entregando viviendas, pero qué hace la gente que quiere una casa y no tiene posibilidades de comprarla por fuera del Estado? ¿Va a seguir haciendo casas el IPB? A ver, Gabriel, lo que transmite el gobernador es que en cualquier país normal, desarrollado, vecino, la región, el tema del déficit habitacional se combate entre el público y el privado. El público se dedica a la gente realmente que no puede tener ingresos, ir a una entidad bancaria, financiera, y el privado es el que tiene la oferta y aparece la demanda a través de una clase media que puede pagar esas casas. Hoy la Argentina, que todos conocemos, no quiero decir cosas que son de público conocimiento, requiere que hoy el Estado esté más presente. Hoy es mucho más grave porque el Estado Nacional desaparece de la solución de política de vivienda, que en épocas anteriores era muy importante su participación, y queda nada más la provincia de Mendoza. Y no alcanzan los fondos de la provincia para atacar ese déficit. Sí, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por la parte social, que es la que le corresponde al IPB, y para eso fue creado. Y son las viviendas que estamos entregando, las que vamos a seguir trabajando, las que están por salir, las que vamos a presentar en el presupuesto del año que viene, que se va a discutir el mes que viene. Así que el Estado va a seguir participando en eso. Ahora, ¿qué pasa, Cantero, cuando no alcanza? Digamos, porque usted dice, bueno, el Estado va a seguir, se lo nota de alguna manera ofuscado porque la nación se borra del tema. Pero, ¿qué pasa cuando no terminan de cubrir la demanda y la gente les reclama más y más y más? Entonces, por más que ustedes se esfuercen muchísimo, la gente les va a seguir endilgando que no hacen todo lo que les hace falta, ¿no? Bueno, y estamos haciendo el esfuerzo. Si usted ve, Gabriel, parte de nuestras operatorias también van dirigidas a esa clase media que hoy no puede ir al banco, como la operatoria de IPB de mi casa, control de mi casa, que está hoy dirigida a ese sector social. Pero bueno, la realidad es que lo normal sería que aparezca el crédito, a los sumos, si desaparece la nación, aparezcan los créditos. Y yo soy optimista que si las variables siguen mejorando, hemos tenido charlas con los bancos, están apareciendo créditos, obviamente que los requisitos a veces para que la gente ingrese no son los que hoy puede alcanzar la clase media. Pero bueno, somos optimistas con eso. Pero mientras tanto, el Estado sigue trabajando tanto en lo social como en esa clase media a través de las operatorias como IPB de mi casa, control de mi casa. Pero el ideal es que aparezca el privado arriesgando a la par del público, tratando de dar ofertas con operatorias propias y que aparezca el banco y le financie a la gente que compra esas viviendas. Pero bueno, la realidad marca que hoy el Estado no se puede salir. Pero bueno, lamentablemente está la provincia de Mendoza y el presupuesto, además de vivienda, está escuela, seguridad, caminos y otros tipos de obras que también hay que atender. Así que la gente, pedimos un poco de paciencia, el Estado está y uno ve diariamente lo que vamos entregando, especialmente desde el IPB, Gabriel. Gustavo, ¿cómo le va? Evangelina Arguello los saluda. El gobierno de la provincia anunció hace poquitos días una inversión de 4.200 millones para dos barrios específicamente. Este, digamos, son viviendas sociales, por lo que tengo entendido, en San Martín y en Guaymallén. ¿Cuál es la proyección que tiene, o por lo menos usted, la idea en la cabeza de lo que podría llegar a construir el próximo año? Ya que estuvo hablando del presupuesto, de lo que están analizando por estas horas. Bueno, el número lo tengo que dar, porque eso ya la semana que viene, principio de octubre, va a estar el Ministro de Hacienda yendo a la legislatura para presentar el presupuesto, pero como dice el gobernador, la intención es seguir trabajando en ese plan social, que es la línea 1, que es la que anunciamos en estos dos barrios, que dice usted, que es la que trabajamos con los municipios. El municipio aporta terreno, es el que hace el análisis del beneficio a través del RENABIP, y hoy estamos focalizados en ese tipo de operatorias. La cantidad va a depender de lo que se apruebe a través de ahora de la Cámara de Diputados y Senadores, cuando está aprobado el presupuesto, y cuando tengamos los números claros, saldremos a charlar con ustedes y explicarles bien cuál va a ser la política de vivienda el año que viene. Y en ese caso, ¿son las personas que se han anotado para tener una casa en los municipios? Sí, sí, en la social, cuando hablo de social, es la que la demanda se focaliza a través de los municipios, se anotan en el registro de necesidades habitacionales, que decimos RENABIP, y el municipio aporta, a través de trabajar con las entidades intermedias o asociaciones, conseguir el terreno, la urbanización y los servicios. Y el IPB lo que hace es construir el barrio y financiarlo. Esa es la política que hoy estamos empezando, y bueno, tendremos que ver en función de que lo que se apruebe en el presupuesto, tendremos cantidad de viviendas a ejecutar en la vivienda. Cantero, buen día. Hernán Vitarlo saluda. Le consulto por el programa Construyo mi casa, ¿y cuántos interesados reales tiene este programa? Digo, pensando en qué es una posibilidad de ahorro previo, qué es quizás la chance para pensar en una suerte de ahorro y de finalmente hacerse propietario. Digo, ¿está funcionando el programa? ¿Está activo? ¿Hay interés? ¿Dan los salarios para poder finalmente también hacer ese ahorro previo o piensan reformarlo quizás en el futuro? Se está analizando también ese programa. Dentro del IPB es uno de los que mejor funciona. Obviamente que está dirigido a gente que tiene ingresos por arriba de tres salarios, pero el que menos muera tiene, el que más rápido se cancela. Y tenemos demanda, vamos a analizar también en función de los fondos, tratar de mantenerlo, pero como les digo, la idea es tratar de trabajar con los bancos de forma que sea el banco que dé crédito. Nosotros focalizarnos en lo social, tratar, hay mucha demanda de gente que hoy no puede ni llegar a una casa del IPB. Entonces hoy estamos trabajando y focalizados en eso. Pero sí es verdad que el Construyo mi casa es uno de los programas más exitosos del IPB, con poca mora y con aproximadamente unos 150 créditos por año que se entregan. ¿Qué resultados han obtenido con esta prórroga que estableció por ley el gobierno para que todos aquellos que tienen deudas de las cuotas del IPB antes del 2017 regularicen su situación? ¿Cuál ha sido la respuesta de los deudores y el recupero que han tenido? A ver, esa ley se promulgó el mes pasado, se publicó en el boletín hará unos 15 días y ahora a partir del 1 de octubre ya va a estar para que empecemos a trabajar a todos ellos. Así que el resultado tendremos, digamos, a fin de año, ya después de unos meses de que esté en la calle, tendremos resultados y podremos charlar. Lo que yo le puedo decir es que el anterior fue un éxito, según mi forma de ver, el 60% de los que pudieron ingresar, los créditos que pudieron ingresar se regularizaron y creemos que esto va a permitir, como decimos siempre, achicar la cartera en la cartera que es la que se actualiza por CVS y financia el 90% de la recaudación del IPB. Así que el objetivo, como digo siempre, es tratar de ser eficientes en el manejo del dinero público, que es lo que estamos acá en la función. ¿Cuál es la cuota más bajita que tiene el IPB por casas que ha entregado hace años atrás? Bueno, pasa que uno a veces dice el número y es un número de resort, estamos hablando de 30 pesos, pero acuérdense que son créditos que se hicieron en la época de convertibilidad, que eran a tasa cero, entonces el número se ha ido licuando. Claro, pero le pregunto, ¿hay deudores que deben teniendo esa cuota? Sí, señora. Pero bueno, era otra época donde el Estado Nacional hacía política también partidaria, o no política partidaria, política de vivienda, con un concepto de entregar vivienda a los más necesitados. Recordémonos que esa gente, no hay gente que hoy tiene unas condiciones económicas y sociales como para poder pagar eso. Regalaban casas. Claro, 30 pesos no valen un caramelo hoy. Bueno, hoy son 30 dólares. Pero, a ver, Cantero, una duda que tengo, ¿puede ser rentable el IPB? ¿Puede ser un negocio el tema de las viviendas para la provincia? Digo, articular con los privados para que inviertan y a su vez que la provincia tenga un recupero más alto, más allá del rol social, que lo entiendo, y es histórico en la Argentina, después podemos analizar si es conveniente o no que tenga todavía ese rol social, pero ¿no se puede reformular en algún punto para que fomente quizás la construcción y que le dé otro dinamismo al sector desde la provincia? Digamos que hoy el IPB no fue creado con ese objetivo. Hoy está cumpliendo ese rol porque no hay banco provincial, la nación no está. Sería, a mí como presidente del IPB me gustaría, pero no el objetivo del IPB. El objetivo del IPB es hacer política de vivienda para la gente que realmente más lo necesita y destinar dineros públicos de la recaudación para solucionar ese tema. Y no como hoy que atendemos también a una clase media que tiene ingresos pero no puede ir a un banco. Pero esa es una excursión que se tendría que dar a nivel gobierno. No la quiero dar yo porque no me corresponde. Y como digo, tengo que adaptar a la ley con la que se creó el IPB que es atender a los más necesitados. Sí, está muy interesante. Se nos acaba el tiempo. Pero me queda una pregunta. Si no han pensado en las viviendas industrializadas. Hay empresas mendocinas trabajando en Centroamérica a las que les va muy bien y son mucho más baratas. Y por otra parte pueden participar los propios interesados en su casa. Digamos, gente que no tiene laburo se le dan las placas y que construya su propia casa y con eso paga parte del costo. ¿Eso lo han considerado en algún momento? A ver, las licitaciones que vamos a empezar a sacar, nosotros vamos a permitir que los sistemas constructivos sean todos los que estén aprobados en la provincia de Mendoza. Y cuando hablamos de todos, hablamos todos estos sistemas nuevos de construcción que todos conocemos, eso que usted nombra, y de otras marcas que no quiero decir. Pero el IPB va a abrir la construcción de vivienda a los sistemas que existen en Mendoza y que compitan. Obviamente que el Estado tiene que trabajar con la oferta más conveniente, pero vamos a dar la posibilidad a toda la industria de la construcción que participe y compitan entre ellos y que me den la mejor solución para las casas del IPB. Así que está abierta los pliegos del IPB para la presentación de este tipo de sistemas, Gabriel. Excelente. Gracias, Cantero. Ha sido muy gentil. No, a ustedes. Gracias, como siempre. El respeto y el tiempo. Que tenga buen día. Adiós. Hablamos con Gustavo Cantero, que es el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda del IPB.